Compartimos imágenes del Carnaval 2017. En esta ocasión disfrutamos del paso de las comparsa golondrinas, carrozas y aspirantes a reinas del Carnaval de la Amistad. El Señor que está invitando a danzar por las calles de mi pueblo ha nacido el Carnaval, ha nacido el Carnaval. Me veo estallar en la sangre al diente del Carnaval. Maipú te llama en comparsas, Alepa Marjibera, Alepa Marjibera. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender la danza enoja de tu vaivén, ve en tus ojos que puede ser. ¡Ay, la vaina! Me dijeron que el payaso llora en las sombras porque mi sitio azul se llevaba, así ni sienta con él, así ni sienta con él. Con serpentinas de asombro puedo enredarme al pasar, si en la carroza que espero la veo con otro bailar, la veo con otro bailar. De madrugadas te quiero oír, en tu cintura puedo aprender la danza enoja de tu vaivén, ve en tus ojos que puede ser. De madrugadas te quiero oír, en tu cintura puedo aprender, la danza enoja de tu vaivén, ve en tus ojos que puede ser. De madrugadas te quiero oír, en tu cintura p fits cool, en tu cintura horsepower, de mad�, que puede ser. ¡Fallamos! honda, ¿eh? Aparte de ser una mujer barbuda, es una comerciante de gusto. ¿Comerciante? Sí. Cuando vamos a comprar facturas, nos arranca una sonrisa. ¿Cómo andan con los brincochos? Excelente. Bueno, espero que están todos estos días acá, así que espero ver si son tan buenos los brincochos. Hasta una niña de azul que estemos bailando. Hay gente de todos lados. Inmedulidad, debilidad, debilidad, las comparsas son las más chiquititas y se bailan todos, ¿viste? Sí. Como decíamos, Mauricio, la atracción de la mujer barbuda y ya les presentamos nuestros dos libros principales, entonces, dice el truco. Le digo su presión que ya llega Poca, la mujer barbuda y Nicolás, el hombre por su voz. De Poca hay quienes dicen que nació así, otros hablan sobre una maldición. No sientes que Poca llegó a nuestros hijos con diez añitos, tal cual hoy la ven. No se sabe si tiene barrido, pero así le gustan mucho a los niños. Ama el disco y no hay quien hoy destacarlo de ahí. Cuidado que a quien Poca toque convertirá en barbudo y podés desesperarse jamás de nuestro disco. Hoy se nos pasó una pirata reina, la tenemos allí, la reina de Comparsa Bolondrina. Atención al propietario de un Fort Pag en Bola Gris, patente FHZ 327, 3 de arco, 4 de secuestra, calle de Bolonia y Vistre. Reitero, Fort Pag en Bola Gris, patente FH 7 327, retirado, se muestra el presidente Bola Gris, calle Rivadavia y Vistre. ¡Salma, muy bien! ¡Salma, palma, palma, Maytú! ¡Salma, palma, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos! ¡Tan intenso bien! ¡Un fuerte aplauso salma, calma, arriba, Bola, barri, Tony, reina, la comparsa o los pilantes y ella es la filante número 3 de 5 y abriendo la comparsa también junto a la mujer Bajuda y acá apropi a las aldeas y denota su director y se está sacando de todo lo que es el desarrollo y el delado del trabajo El señor Muján Piberi le lleva con pasión, con entrega y con mucha responsabilidad adelante esta hermosísima comparsa. Felicitaciones a todos ellos y a todas las familias que trabajan muchísimo para poner aquí en las calles de nuestra fiesta esta hermosísima comparsa. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, vamos! ¡Vamos con las palpitas todos! ¡Aquí está! ¡Golocena! ¡Arriba! ¡Golocena! ¡Arriba, arriba, arriba! clamando por el cuidado de los animales la prohibición de ellos en los finos por el bienestar de todos los animales del mundo porque nosotros somos técnicos con derechos y vienen al mundo solo a alegrar nuestros días ¡Gracias! y nos ponemos a bailar con la bantucada ¡Vamos con la bantu! ¡Gracias! 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 Siento en mi pecho un tambor que está invitando a danzar por las calles de mi pueblo ha nacido el carnaval ha nacido el carnaval que me lo estalla en la sangre al diente del carnaval no hay putas llamas en comparesas al espamar jibera al espamar jibera de madrugadas te quiero ver en tu cintura puedo aprender la danza enoja de tu vaivén vean tus ojos que puede ser Te dijeron que el payaso llora en las sombras porque mi sitio azul se llevaba hace ni sienta con él hace ni sienta con él con serpentinas de asombro puedo enredarme al pasar si en la carroza que espero la veo con otro bailar la veo con otro bailar de madrugadas te quiero oír en tu cintura puedo aprender la danza enoja de tu vaivén veo en tus ojos que puede ser de madrugadas te quiero ver en tu cintura puedo aprender la danza enoja de tu vaivén veo en tus ojos que puede ser de madrugadas te quiero oír la danza en tu caja es tu maquillada y en tu cintura puedo aprender Carnaval, que veo estallar en la sangre, al diente del carnaval, va y tú te llaman con maresas, Alepa Marjibera, Alepa Marjibera. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender, la danza enoja de tu vaivén, vean tus ojos que pueden ser. Me dijeron que el payaso, lloró en las sombras porque, mi sitio azul se llevaba, la cenicienta con él, la cenicienta con él. Con serpentinas de asombro, puedo enredarme al pasar, si en la carroza que espero, la veo con otro bailar, la veo con otro bailar. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender, la danza enoja de tu vaivén, vean tus ojos que pueden ser. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender, la danza enoja de tu vaivén, vean tus ojos que pueden ser. ¡Baila, baila! Me dijeron que el payaso, lloró en las sombras porque, mi sitio azul se llevaba, la cenicienta con él, la cenicienta con él. Con serpentinas de asombro, puedo enredarme al pasar, si en la carroza que espero, la veo con otro bailar, la veo con otro bailar. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender, la danza loca de tu vaivén, vean tus ojos que pueden ser. De madrugadas te quiero ver, en tu cintura puedo aprender, la danza loca de tu vaivén, vean tus ojos que pueden ser.